Hola a todos somos ideal estándar empresa multinacional dedicada a la fabricación de sanitario cerámico y de grifería y bueno yo paso a presentarme soy Eva Basalo responsable de prescripción en ideal estándar para españa y portugal la empresa ideas y colores nos lanza la siguiente pregunta que paso a leeros y que bueno esperamos poder daros respuesta ante la nueva situación global generada por el COVID-19 cuáles serán o están siendo las necesidades más demandadas en el diseño de baños y aseos y por supuesto además del blanco que otros colores se vislumbran en los catálogos de vuestro sector bueno para dar respuesta a la primera parte de la pregunta sí que nos gustaría comentaros que desde hace unos meses estamos observando un creciente interés hacia los productos sanitarios que van destinados a las colectividades desde ideal estándar hemos desarrollado varias tecnologías que nos pueden ayudar a satisfacer las necesidades de los usuarios de esa sensación de mayor higiene y seguridad a la hora de bueno pues utilizar esas zonas comunes con otras personas con las que no conviven por una parte tenemos la tecnología con darles que nos permite accionar desde los pulsadores de los mecanismos de descarga hasta las griferías simplemente con la proximidad de hecho en breve lanzaremos la grifería intel y mix donde no solamente se puede accionar el agua sino también el jabón por otra parte tenemos la serie de lavabos hidrofín donde hemos mejorado la ergonomía de la superficie desviando las salpicaduras y reduciéndolas en un 100% y por último tenemos la tecnología aqua blade es una tecnología de descarga patentada por ideal estándar donde nos permite con una única descarga limpiar prácticamente el 100% de la superficie hoy en día básicamente trabajamos bajo las premisas de diseño funcionalidad higiene y sobre todo seguridad para daros respuesta a la segunda parte de la pregunta que va más relacionada con los colores dentro de lo que es los catálogos de nuestro sector nosotros con la colección atelier diseñada por nuestra nueva dirección creativa los estudios palomba lanzamos una serie de acabados en en color o cromáticos tanto en cerámica como en grifería los acabados en cerámica pues van desde el rosa y el azul empolvado el verde salvia el cashmere el cemento es decir todos aquellos acabados que consideramos o creemos que pueden combinar perfectamente con los revestimientos que hoy en día son tendencia respecto a los acabados cromáticos en grifería pues van desde el gris magnético al acero satinado al oro mate todos sí que hay que resaltar en recubrimiento pvd que le da una alta resistencia al rayado y sobre todo durabilidad ya para finalizar pues vamos a lanzar la pregunta a la empresa ap grupo y ahí va sabemos que tenéis un equipo de diseño propio en españa en italia e incluso en eeuu hasta qué punto es importante este hecho para vosotros y nada desde ideal estándar pues daros las gracias esperamos que haya sido de vuestro de vuestro interés y esperamos veros muy pronto un saludo